Todo lo que pasó es defensa propia, están los videos, todo se va a declarar, Dios está ahí. ¿Cómo así? Explícanos, ¿cómo pasó? ¿Por qué? Pasó por un juego de máquinas y ya todo se va a aclarar, ustedes van a saber todo. Sin embargo dicen que fue el que se sacó el dinero que tú se lo querías quitar. No, el dinero nos lo sacamos entre los dos y se ve en el video cuando es que me quiere cortar a mí, me quiere matar a mí. Y yo lo que hice fue que me defendí, cuando agarro el cuchillo ahí se me tira arriba, él mismo se corta en mí. ¿El arma que no tenía? Yo nunca usaba arma ni de nada. ¿Una persona te señala y dice que fuiste tú que le diste la estoscada a un tratado de impedirlo? En los videos se ve. ¿Y entonces? Los videos muestran todos, patrón. ¿Qué tú esperas en lo adelante? Que se haga justicia, patrón. ¿Ustedes han tenido problemas? Yo no había tenido problemas nunca, ellos somos primos. ¿De qué cantidad de dinero hablamos? 2.125 de bonos. Él tenía 12 monedas y yo tenía 3 monedas en el 7. ¿El propietario del Colmado supuestamente te decía que no lo hiciera y que no lo hiciera y tú como que no lo hiciera? ¿Que no lo hiciera? ¿Que no lo matara? Mentira. Eso es mentira, los videos están ahí y yo lo voy a ver. ¿Él es un menor? ¿Tú estabas consciente de eso? Claro, claro, es el menor, pero él me iba a matar a mí, patrón. ¿De quién era el cuchillo? De él, el cuchillo era de él, él me iba a matar a mí. Y yo intentando quitarle, me cortó un dedo y en la mano a él. ¿Pero dicen que como tú no pudiste irlo de frente, lo hiciste por debajo? No, de espalda no. Él se me tiró arriba, fue el de frente. Él le tocaba hasta adelante. Ustedes lo van a ver, todo el mundo lo va a ver. ¿Está consciente? Los videos están ahí, yo estoy consciente. ¿Usted está consciente entonces? Claro, fue el que se me tiró a mí encima. ¿No se arrepiente usted? Claro, me arrepiento, pero fue el que se me tiró encima, no fui yo, ¿está me entiendo? Son unas cosas que pasan, porque él se me tiró a mí, no yo. Él me iba a matar a mí. Tomando en cuenta que ustedes son parientes, ¿qué decir entonces a la familia? Nada, que yo me excusen, que nadie quiere matar a nadie, pero fue el que me iba a matar a mí. Y yo tengo cuatro hijos, ¿quién va a tener los hijos míos si él me va a matar? Bueno, ¿tu nombre completo qué es? Valentín Espino Labrito. ¿Cardo Vive? Los indios de Senovil. ¿Qué tú haces, Valentín? Yo vendo víveres, yo vendo yuca, batata, plátano, nunca he tenido problemas con nadie, todo el mundo me conoce, como un agente trabajador, nunca he tenido problemas con nadie.